Yo soy un firme partidario de que se reconozcan los méritos de la gente. Porque cuando uno le toca la lotería, bueno, lo celebra él, la familia, luego en Navidades parece que lo celebra todo el barrio, incluso al que no lo ha tocado, cosa que no puede ser. Pero lo cierto y verdad es que lo que merece la pena ser celebrado, lo que tiene especial valor es el esfuerzo. Los premios de hoy, a los que felicito de corazón, porque detrás de ellos hay siempre un esfuerzo, una familia, un tesón, y además todos los compartís con los compañeros de trabajo, con los trabajadores, con la familia, sois una invitación al optimismo. Y afortunadamente para mí, como estos premios hay muchos en la región permanentemente, hay mucha gente que tiene mérito y seguramente mucha gente que lo recibirá, de los que están hoy y han concursado, han planteado la opción, el año que viene. Yo no sé qué puede sobrar en una sociedad, seguramente nada, ni siquiera los sindicatos, los partidos y todo lo que estamos hoy en la picota de la opinión pública. Pero desde luego lo que tengo muy claro es que no puede sobrar bajo ningún concepto, al contrario, que necesitamos que haya cada vez más, son empresarios, es el oxígeno, es la circulación. Yo tengo ahora un empeño particular, y ya sí que acabo, en que la comunidad autónoma no solo contribuya con menos burocracia o con menos impuestos, aunque los impuestos autonómicos son mínimos en la actividad económica. Yo tengo sobre todo empeño en que el circuito funcione, que funcione la sanidad, que funcione la educación, que funcione los servicios sociales, porque finalmente todo está relacionado con que funcione la economía. Todos somos de una manera u otra ciudadanos y al mismo tiempo consumidores y al mismo tiempo clientes.